Aire Video San Justo Emplazadas en Calle Primero de Mayo y Juan Mantovani Hola, agradecemos a la Vice Directora de la Escuela Municipal de Bellas Artes, Lucrecia Lodi Bueno, afinando todo, sé que tuvieron renal plenaria, sé que hay muchos chicos dando vuelta La verdad me asombró, muchos chicos dando vuelta, todavía no hay comienzos de clase Pero están con inscripciones, ¿no? Sí, exactamente, ¿qué tal? La cantidad de chicos que estás viendo es porque vienen a clases de consulta Los alumnos que tienen que rendir, que bueno, les quedó de diciembre para rendir Y además ya empezaron las mesas de exámenes de los profesorados en el día de hoy Así que por eso es el movimiento que ya tenemos en la escuela Y además, sí, el tema de las inscripciones, porque continuamos con las inscripciones Para las capacitaciones culminan ahora el 24 Así que todo, claro, todo aquel que no haya notado a su niño O lo haya re-inscripto, porque en realidad esto es lo que siempre remarcamos No es automático, sino que todos los años hay que re-inscribirlos Es hasta el 24 Déjame informarles también a los papás que hasta el momento no se dio Pero en lo que queda de estos días, si los grupos se exceden Vamos a ir a sorteo Eso les vamos a ir avisando también cuando se vienen a inscribir Porque, bueno, se va a sortear si se excede la cantidad de alumnos de las capacitaciones Para que los papás tengan conocimiento El que re-inscribió a su hijo y ya tenía banco el año pasado Ese tiene el banco asegurado, ¿no? Sí, 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 es para todos los que ingresan nuevos Que, bueno, si el cupo se excede van a ir a sorteo Los que ya venían y si los re-inscribieron Porque eso también está bueno que lo aclaremos Si pasa del 24 y no los re-inscribieron Por más que venían, nosotros no podemos, o sea, guardarles el lugar exactamente O sea, que para los papás, todo el mundo tiene que inscribirse Todo el mundo tiene que inscribirse hasta el 24 Los nuevos sí tienen, por ahí, no sé si la desventaja Pero, bueno, posiblemente puedan llegar a ir a sorteo Lucre, ¿tienen ya pensado cuándo comienzan las clases Tanto de profesorado como de los cursos de capacitación? Sí, exactamente, la capacitación ya comienza en el 6 de marzo Igual que el inicio de clases El 6 de marzo y, bueno, y también el 6 de marzo Arranca lo que son las jornadas propedéuticas de los profesorados El profesorado sigue abierta también la inscripción Y, bueno, durante todo el mes de marzo Profesorado tiene propedéutico Y arrancan las clases en abril Y las capacitaciones ya el 6 de marzo Por eso ya están rindiendo también los chiquitos de capacitación Bueno, y el licente que está año tiene dos novedades Lo habían prometido las autoridades del gobierno de la ciudad Ustedes han trabajado mucho Han trabajado mucho, digo, la comunidad entera Bueno, coro de niños y orquesta Eso está confirmado, ¿no? Sí, eso está confirmado Arrancan los dos en abril El coro de niños, bueno, tenemos dos grupos De niños de 6 a 8 años y de 9 a 12 El coro de niños, bueno, en realidad lo estamos armando Desde la escuela, ¿sí? Con un grupo de profesionales Y que vienen de Santa Fe, algunos de ellos Y lo que es la escuela orquesta Que también se abre este año con violín y violonchelo En realidad fue de un acuerdo del gobierno Con la UNL Entonces, en eso... Se está organizando la organización Sí, exactamente, se está organizando más desde allá Pero las dos se van a brindar en nuestra institución En realidad no sabemos también si acá o en la escuela Lo que es, sí, la escuela normal Porque, bueno, por el tema de los espacios también Además nosotros ahora también por la mañana Que era cuando más libre por ahí teníamos aulas Se ampliaron, claro, ahora ahí está la oferta también de danza por la mañana Entonces, bueno, es como que cada vez tenemos menos lugar Lucrecia, por último, días y horarios de atención Para el tema de inscripciones y re-inscripciones Exacto, bueno, la escuela está abierta De lunes a viernes Para las inscripciones desde las 8 de la mañana Si bien están antes Pero bueno, desde las 8 de la mañana Hasta las 21.30 horas Horario de corrido Así que, bueno, pueden venir Retirar la fichita Y ahí le decimos los requisitos Y lo que tienen que traer Muy amable como siempre Bueno, muchas gracias a ustedes El programa donde también tenemos el contacto directo y abierto con la gente Un saludo muy especial a la familia Vietti de nuestra ciudad de San Justo También que nos envía saludos a través de nuestra línea de WhatsApp 475-564, el contacto directo También a la gente de Estancias, Las Mercedes Que también recibe nuestro programa Muchísimas gracias por los saludos dados en los últimos días Y seguimos recibiendo, por supuesto Aquella gente que quiera enviarnos mensajes Y también para tratar alguna información Lo podemos hacer de esta línea de WhatsApp Nosotros continuamos nuestro programa Y lo hacemos de la siguiente manera Bueno, Leandro Masson Se ha presentado el nuevo plantel de básquet Apostando a la formativa Ahora también de este deporte Sí, la verdad que escuchando un poquito las palabras de Fabricio Esparza La verdad que enorgullece el trabajo Que tanto el que hicieron el año pasado Que fue muy bueno Como el proyecto que presentaron hoy Del tema de inclusión Y de tratar de incorporar la mayor cantidad de chicos Desde el 2005 al 2012 La verdad que, bueno Se estaría haciendo el trabajo que realmente el club quiere Tratar de reclutar la mayor cantidad de chicos Para que traten de practicar cualquier deporte En este caso nos toca el básquet Con la impronta y la fuerza que trae Haber obtenido el campeonato del asociativo de básquet De la provincia de Santa Fe Así que nosotros con ese lema Y con la fuerza Y la gran cantidad de preparadores Y de entrenadores que han presentado hoy La verdad que, bueno Pinta a tener un año En lo deportivo Y en lo inclusivo Bastante bueno Bueno, más allá del básquet Las otras disciplinas También han comenzado su pretemporada También con muy buen número de deportistas Sí, esta semana arrancaron En lo que es en la parte del hípico Fútbol inferiores Tanto menores como mayores Y fútbol infantil La verdad que Hemos estado recorriendo Durante estos días Las prácticas Junto con Miguel Que está al frente De la coordinación deportiva De lo que es el fútbol amateur Y la verdad que Con gran convocatoria Y expectantes también Porque hubo cambios De preparadores físicos Tanto en inferiores Menores como mayores Siguen siendo chicos del club Recibidos de preparadores físicos Recibidos de entrenadores Y recibidos de ET también Así que ese es el lema También que persigue el Club Colón Tratar de tener La mayor cantidad De profesores Y directores técnicos Nacidos en el club Capacitados desde el club Y bueno Eso hace también Que el trabajo De esta gente Nos pueda Le ponga la impronta También de los colores Y de las ganas De trabajar adentro del club Y le transmitan ese amor Por la camiseta A los chicos Así que la verdad Contento por Por toda la disciplina Y en este caso También por básquet Bueno Por último El viernes Se hace una convocatoria A los socios Porque habrá Un balance Y memoria Algo inédito En este último tiempo Porque se hacía cada dos años Sí, es una cuestión Formal Que nosotros Veníamos realizando Y presentando Los balances anuales En la asamblea Vía anual Que se realiza Tanto Para el cambio De directivos Este caso Por una cuestión Formal Y de exigencia De personería jurídica De la provincia De Santa Fe Los balances Se tienen que presentar Anualmente Así que Bueno Se ha publicado La convocatoria A la asamblea Anual Para presentar El balance Del año 2016 Y tratar de De reunir A todos los socios Y invitarlos A aprovechar Por este medio La invitación Y esperar Que el día viernes En la sede social Del club Estén La mayor cantidad De socios posible Para De todas maneras Los medios Luego Lo comunicarán Pero para presentar Y a Presentación Y aprobación Del balance 2016 Bueno Muchas gracias Muy amable Gracias a ustedes Junto a ustedes Junto a la información Junto a la actualidad Gracias a todo el equipo De trabajo Que está con nosotros A diario A todo el equipo Que está trabajando En buscar La información Las notas Los temas De San Justo Y también De la región Un saludo especial A Matías De la gente De Moisés Ville De Lehmann Que también nos envía Mucha información Y muchas notas Para compartir Nosotros le damos continuidad Esto es Aire Video Noticias De Moisés Ville Muy bien Y en esta jornada También actualizamos Los datos De lo que es La pizarra De la ciudad De Rosario En el mercado Local En el día De ayer Con esta pizarra El trigo Contuvo Una pérdida 2.598 pesos En tanto Que la soja Tuvo En este caso Un balance Similar Al del día anterior 4.250 pesos Y se mantuvo El precio De la soja El maíz Con ganancias 2.440 pesos El girasol Con pérdidas A 4.578 pesos Recordemos Recordemos Entonces Esto es El cierre De pizarra Del día De ayer En la ciudad De Rosario Mercado Local En este día Jueves ¿Qué es lo que ha pasado En este jueves Con las divisas El dólar 15 pesos Con 23 Cerrando A 15.79 Para la venta El euro 16.81 centavos Con 17.77 pesos Para su venta Mutual Belgrano Abre las puertas De su filial Número 8 En la localidad De Marcelino Escalada Brindando Una amplia Gama De servicios Y beneficios Directos A toda La comunidad Y zona Departamento De salud 50% De descuento En medicamentos Departamento De turismo Departamento De ayudas Económicas Sistema CompreMás Programa Creciendo Juntos Más 120 Centro de Estudios Mutual Belgrano Materno Mutual Belgrano Buzón de Pago De Impuestos Y Servicios Mutual Belgrano Es líder En prestación De servicios Es desarrollo E innovación Es confianza Seriedad Y respaldo Los esperamos El viernes 17 de febrero A las 21 horas En calle 15 De agosto 444 De nuestra filial Número 8 Marcelino Escalada Mutual Belgrano Más servicios Más beneficios Más mutual Los temas de la región Los temas de San Justo Los temas importantes En esta edición De noticias Centralizados En esta jornada Más prácticamente Aproximadamente Un mes Que estamos al aire Compartiendo con ustedes Este noticiero central Que tenemos De lunes a viernes Por esta prestigiosa señal Nosotros continuamos Y lo hacemos De esta manera Presten mucha atención Datos útiles Para tener en cuenta En el día de hoy Bueno Esperemos seguir así Ignacio Lograron con solvencia Digo Porque por ahí Se venían cayendo En un cuarto Acá No cayeron nunca Y jugaron en equipo Y jugaron bien en equipo Si Allá jugamos prácticamente Los 40 minutos Igual No tuvimos En ningún momento Bajamos el nivel Jugamos en equipo Como dijiste Tan más que nada Defendimos en equipo Ignacio Acostumbrado Donde estás jugando Estás jugando de 3 ¿No? Estás acostumbrado A ese puesto Ya habías jugado allí Si Juego siempre de 3 Por ahí a veces Voy de 4 Pero si Normalmente de 3 Con un poco más de minutos A ver Son nuevo Digo Conociendo un poco También a los compañeros Conociendo a los rivales Si, si La verdad que soy nuevo Es la primera vez que juego El TNA El federal Perdón Rivales que por ahí No conocía Los equipos Los jugadores Adaptándome bien Como dijiste Soy nuevo Así que También conociendo a mis compañeros Bien dentro de la cancha Venís del sur ¿Influye el calor? Digo porque acá hace mucho más calor Donde juegas vos Eh Si La verdad que hace mucho más calor Pero Me gusta Así que me siento cómodo Ignacio Bueno Siguen entrenando doble turno Lo ven en el gimnasio Digo Eso no ha caído A pesar de Ganen o pierden Ese es el trabajo de todos los días Si Ganamos Perdamos Siempre entrenamos doble turno Durante la semana Por ahí tenemos descanso Algún día a la mañana Pero el trabajo se mantiene Como siempre Como dijiste Doble turno Ignacio Tienen que viajar otra vez a Córdoba Oliva Creo que es uno de los viajes más largos Un equipo que Viene con altibajos Pero que local es fuerte Si Como dijiste vos De local es fuerte Así que bueno Esperemos Como jugamos el último partido Jugar así Para tratar de llevarnos la victoria A ver Vienen levantadas Después van a tener varios partidos de local Lo importante es estar mezcladito ahí Digo Está entre cuarto, quinto Por ahí llegar ¿No? Como dijiste Lo importante es eso Ya habíamos hablado del equipo De Tratar de subir unos puestos Por ahí Estar entre el cuarto, quinto, sexto puesto Estar Tratar de estar ahí Y bueno Esperemos lograrlo Y de a poquito Y llegando en el goleo Te vi que vas sumando de a poquito Con buen porcentaje El último partido Si Por suerte el último partido Tuve un buen porcentaje Más que nada Me estoy adaptando A la forma del juego del equipo Por ahí Como soy nuevo Es difícil Adaptarse rápidamente Pero bueno Por suerte tuve efectividad El último partido Bueno Te pregunté por lo deportivo Y a la ciudad Te estás adaptando ya De a poquito A ver También es un aprendizaje nuevo Adaptarse a una ciudad A otro lugar Si La verdad estoy adaptado Estoy en la casa Con otro de los chicos De equipo Así que Cero problemas Llevamos todo bien Así que Joya todo Bueno Ahora se viene Oliva Y después Norte aquí de local Dos lindos partidos Para jugarlo Y para medirse bien fuerza Bueno Primero que nada Debemos pensar en el de Oliva Y después enfocarnos En los que tengamos local Que nos va a venir Tenemos una buena racha de local De partidos Así que ahí también Nos tenemos que Proponer ganarlos Todos los que nos quieren de local Por último te pregunto Influyen los viajes Ustedes están acostumbrados A viajar Pero puede influir en un partido O no Ya están acostumbrados No, no Si está acostumbrado No, no influye No, muchas gracias a vos Mutual Belgrano abre las puertas De su filial número 8 En la localidad de Marcelino Escalada Brindando una amplia gama de servicios Y beneficios directos A toda la comunidad y zona Departamento de Salud 50% de descuento en medicamentos Departamento de Turismo Departamento de Ayudas Económicas Sistema Compre Más Programa Creciendo Juntos Más 120 Centro de Estudios Mutual Belgrano Materno Mutual Belgrano Busón de Pago de Impuestos y Servicios Mutual Belgrano es líder en prestación de servicios Es desarrollo e innovación Es confianza, seriedad y respaldo Los esperamos el viernes 17 de febrero a las 21 horas en calle 15 de agosto 444 de nuestra filial número 8 Marcelino Escalada Mutual Belgrano Más servicios Más beneficios Más Mutual ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar? No es saludable Cabañas Pampanita En Saladero Cabal Para pasar un fin de semana o unas largas vacaciones Donde la relajación, el confort y la tranquilidad se combinan con la armonía de la naturaleza Invitando al relax Contamos con sesiones de televisión digital Internet Wi-Fi Aire acondicionado Calefacción Cocheras Guardería de lanchas Asadores Para 4 hasta 6 personas Y un amplio espacio verde Cabañas Pampanita Mantenga limpia la ciudad Saque los residuos en los horarios establecidos separados y clasificados Por la mañana antes de las 6 y 30 horas Y por la noche antes de las 21 y 30 horas No los arroje a la vía pública Ni en canales desagües Evite multas Colóquelos frente a su domicilio En su mensaje del gobierno de la ciudad 24, 25 y 26 de febrero En el Parque del Bicentenario de Gobernador Crespo Séptimo Crespo Roca Motos Cabezones La presentación estelar de Los Tipitos Organiza e invita Comuna de Gobernador Crespo Gestión Luciano Lemaire ¿Para qué usar bolsa plástica? Si tiene una vida útil por medio de 12 minutos Y tarda entre 150.000 años en descomponerse Seamos amigables con el bioambiente Y desembolsate Y no al uso de la bolsa plástica Aupicia este programa Comuna de Ramallón Presidente Comunal Darío Cervato Por una localidad limpia y ordenada Comuna de Gobernador Crespo Gestión Luciano Lemaire Creciendo Juntos Aupicia este programa Comuna de San Martín Norte Gestión Adrián Es Cocina Más trabajo para nuestro pueblo Más gestión a nivel provincial y nacional Seguimos trabajando por y para usted Comuna de San Martín Norte Pesca y San Martín Norte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A Pagro de Adrián Poncino, servicios e insumos agropecuarios, semillas híbridas, oleaginosas, pasturas subtropicales, Adrián Poncino, teléfono 156 20 874, ruta nacional número 11, celular 154 40 009, San Justo Santa Fe, A Pagro. Gracias por ver el video. Rodrigo Leandro Borja, aupicia este programa, la comuna de Naré, arquitecto, Claudio Ardizana, presidente comunal. Más obras, más proyectos. Como siempre, una localidad en crecimiento. La revista del Departamento San Justo y Departamento San Javier, puntos de vista. Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima. Con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente. Matadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima. Bueno, muy bien, es momento de actualizar en esta jornada del viernes los datos del tiempo, la situación del clima para la ciudad de San Justo, los datos actualizados también para la ciudad de Moisés Ville para hoy viernes y para mañana sábado. ¿Qué es lo que dice el infoclima? Bueno, para la ciudad de San Justo, en el día de hoy viernes vamos a tener un cielo parcialmente nublado, temperatura oscilante de máxima 29, con mínimas de 20 grados. Mañana sábado 18, aquí en la ciudad se espera una temperatura máxima de 29, mínimas de 19 grados. Y también una jornada con el cielo parcialmente nublado. No vamos a los datos del tiempo ahora para la ciudad de Moisés Ville, bueno, también para la jornada del día de hoy viernes. En Moisés Ville se espera un cielo parcialmente nublado, 29 de máximas, mínimas de 20 grados. Mañana sábado, cielo parcialmente nublado, 29 en la máxima, con mínimas de 19 grados. Este es el pronóstico extendido para la ciudad de San Justo y para la ciudad de Moisés Ville. La ciudad de Moisés Ville Muy bien, y llegamos a la parte final de nuestro programa. Una vez más compartimos los temas de San Justo, de la región. Volvemos a saludar a cada una de las señales de cable, de aire, que nos recibe semana tras semana, junto a nosotros también, la compañía diaria de usted que está ahí en su hogar, nos recibe de la mejor manera. Y gracias por también enviarnos esos mensajes tan pero tan buenos, tan lindos, que recibimos línea WhatsApp, línea mensaje de texto o también por nuestro correo electrónico. Gracias por estar en esta edición de Día Vierna. Nos encontramos nuevamente con ustedes en una próxima edición que será el día lunes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.